Y nos vamos ahora sí ya al plato fuerte de la jornada, ya os lo decíamos al comienzo de nuestro Andorra Deporte, hablamos de la décima edición de la media maratón Comarca Andorra Sierra de Arcos. Éxito de participación, 310 atletas inscritos de los que 293 conseguían concluir la prueba. Una fenomenal mañana de domingo acompañó la climatología, quizá algún grado de más para alguno de estos atletas, donde de nuevo pudimos ver en gran nivel tanto de atletas, pues ya con unos registros muy importantes también como de atletas andorranos que o están comenzando o ya llevan un tiempo y que también hacen unas sensacionales marcas. Fue fenomenal desde luego la del hombre que conseguía imponerse en esta décima edición. Una hora, 8 minutos y 36 segundos es lo que invirtió el corredor Mustafa Chaikawi en realizar esta media maratón. En la categoría femenina teníamos una favorita, Luisa Larraga, que estuvo en Andorra en esta ocasión y se proclamaba al final vencedora con un tiempo de una hora, 25 minutos y 32 segundos. Os vamos a dejar a continuación con un amplio reportaje de lo que fue esta media maratón. En la celebración de esta media maratón no se producían incidentes de gravedad y el ambiente en general era bastante agradable, como ha venido siendo habitual en todas las anteriores ediciones. Posteriormente a la carrera se celebraba en Notenia Andorra la comida de convivencia, donde también se hacía entrega de los premios y trofeos a los corredores ganadores en las diferentes categorías. En cuanto a los números de la media maratón, decir que de los 310 inscritos, 53 eran mujeres, de los 310 corredores, 197 entraban en la categoría provincial y 127 lo hacían en la comarcal. Por poblaciones, las que más corredores aportaba eran Andorra con 113, Zaragoza 47, Alcoriza 23, Alcañiz 24, Caspe 12, Tarragona 8, Teruel 7 y muchas otras poblaciones con menor número de corredores. En cuanto a clubes, el Polideportivo Andorra Zancadas encabezaba la lista con 65 corredores, seguido por el Alcoriza Fontistas con 21, el Tragamillas de Alcañiz con 17, Tras Mendoza con 12, Tarragona Fontistes con 10, Jerónimo Zorita también con 10, el Colectivo Vertical con 9, el Kilómetro 0 de Caspe con 8, Peña Ceusto con 7, el Rumin Zaragoza con 6, Olimpo Integral con 6, Grupo Alpino Jabalambre con 5, con 3 la Escuela de Atletismo de Alcaigne, la Escuela Ruisa, los Sedentanos y ADP Runin con 2 Zamarrani de Andorra, Atletismo Monreal del Campo, Baratón Horizonte, Gandesa Terra Alta, Club Polideportivo Andorra, River Atlético, Simple Scorpio, Estadio en Casablanca y otros clubes con representación de solo un corredor. Los tiempos récord de esta prueba son en categoría masculina, 1'0656 de Musin Cherkawi logrado en la novena edición en el 2012 y 1'1707 en categoría femenina de Teresa Calvo Iglesias, logrado en la séptima edición del año 2010. En esta edición no se ha mantido ningún récord. Durante la comida en el hotel se hacía también entrega de detalles en agradecimiento por estas diez ediciones a las entidades colaboradoras, a los corredores que las han finalizado y a los voluntarios que las han atendido. Los vencedores en las distintas categorías absolutas han sido los siguientes. En categoría masculina, Mustafá Chekawi con 1 hora 8 minutos 36 segundos. Seguido, Daldelbassadik con 1 hora 10 minutos 11 segundos. Y tercera posición, Parcher Kawi Eddome con 1 hora 12 minutos 13 segundos. En categoría femenina, la primera era Luisa Lárraga con 1 hora 25 minutos 32 segundos. Segunda, Carmen Félix con 1 hora 28 minutos 30 segundos. Y en tercera posición, Noelia Bernal con 1 hora 31 minutos 30 segundos. Daldelbassadik con 1 hora 21 minutos 30 segundos. Bueno, ya está todo preparado. Ahora ya los corredores ya están en funcionamiento. Llevan 42 minutos, pero vosotros habéis madrugado mucho más que algunos de estos corredores. Ya desde las 6 de la mañana ya estamos en pie, preparando todo, vallar, las pistas, los cruces, etc. Ya llevamos un ratito, pero bueno, de momento ha salido todo bien. Un día bueno incluso para los corredores y bueno, a esperar a que venga el primer atleta. ¿Ninguna incidencia pues? No, no hemos tenido apenas incidencias. Prácticamente todos los dorsales se han recogido, han faltado de los 310, 7 dorsales por recoger y ninguna incidencia a reseñar. ¿Cuánta gente ha estado trabajando desde esas primerísimas horas de la mañana? Pues alrededor de unas 30 personas y luego ya el grosso de todos los voluntarios que a las 9 ya estaban en sus puntos, que hay más de 130 voluntarios y esperando a que todo acabe bien. ¿Y cuál es el trabajo que os queda ahora? Pues después de que lleguen todos los corredores, recoger todo, quitar todo lo que tenemos aquí vallado en la pista y todos los cruces, etc. Y luego ir al hotel y poner una exposición de fotografías, pero vamos, en una horita, horita media estará todo terminado y todo limpio y recogido. Vemos que llevas un crespón negro porque os queréis acordar en este día de alguien, ¿no? Así es, es un homenaje en especial a Jesús Lorenz, que fue además consejero de deportes de la comarca de Andorra, y a Rafa Valero, que siempre ha estado muy implicada en el atletismo y ha participado en muchísimas de estas media maratones y por ellos va este pequeño recordatorio. Muy bien, que siga saliendo todo también como va hasta ahora y a ver si se puede batir algún récord, ¿no? Porque hay gente importante participando y lo que dices tú, la climatología es ideal, ¿no? Así es, hemos visto que hay cuatro corredores que están en cabeza, que yo posiblemente creo que alguno pueda batir el récord masculino y luego también Luis Alarraga también tiene opciones de batir el récord femenino de la prueba. Es decir, que es posible que en esta décima edición se realicen las dos mejores marcas de las diez ediciones. Pues enhorabuena por todo lo que habéis hecho y a disfrutar, si se puede, por vuestra parte. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos por qué es parte importante, desde luego, en estas pruebas, pues el control de tiempos para alguna complicada clasificación. Cuéntanos un poquito cómo se hace todo este sistema de chips. El sistema, este chip es el sistema de pie, que hay existiendo sistemas, entonces es un transponder, lleva un transponder en la zapatilla, el corredor, entonces cuando va pasando cada uno se va registrando en la caja y nosotros estaremos ahí del tiempo. Y aparece ya, claro, el nombre del corredor y su tiempo exacto. Está en la base de datos ya, o sea, nosotros cogemos el chip y da un tiempo, y con ese tiempo de la base de datos sacamos su nombre, categoría, clasificación y va todo en el acto. ¿Estáis acostumbrados a ver grandes tiempos en vuestra andadura, en lo que lleváis de...? Sí, sí, hemos visto, hemos conometrado gente que ha sido olímpica, en otras carreras. Y con mucha más gente, ¿no? También mucha más cantidad de chips. Sí, sí, en otras carreras son más, pero claro, son, en Barcelona, por ejemplo, hicimos una de 5.000, en carreras más, en otras capitales, claro. Es complicado, ¿no? ¿Tenéis algún problema? A lo mejor alguien que pierde su chip o algún descuido, eso puede producirse, ¿no? Sí, siempre pasaba de todo, siempre pasaba de todo. Y te lo avisaban a llegar a meta, que he perdido el chido, que he perdido el dorsal, que he perdido todo. ¿Y qué se hace en ese caso? No, lo registramos en ese momento. ¿Lo entendéis? Sí, cogemos el dorsal, si no lo dicen en el número, y cogemos el tiempo justo en ese momento que pasa por línea de meta. ¿Cuál es vuestra próxima cita? ¿Lo sabéis ya dónde vas? En Loja. Una media maratón 10K5K en Loja. Muy bien, pues que os salga todo bien y que no pierdan muchos corredores su chip. Vale, gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo he hecho! ¡No, Mariano! ¡Ahí lo tiene! ¡Ya, ya! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con el ganador de esta media maratón, estos 21 kilómetros, o primero enhorabuena, ¿qué tal te encuentras? Estoy bien, me encontré la primera vez que yo corré esta carrera, cuando yo quiero hacerla estoy lesionado, tengo un problema los años pasados, y ahora estoy bien, estoy muy feliz, porque estoy ganando la primera vez que corriendo aquí, ganó. Además has sacado bastante ventaja, algo más de un minuto al segundo, y te has quedado también cerca, incluso del récord, ¿te has sentido cómodo todo el rato? Yo estoy cerca del récord, yo hace una hora ocho minutos y poco, queda un poco para el récord. ¿Cuándo has dejado atrás a tus compañeros de grupo? ¿Has hecho la carrera solo o te has despegado? Los 11 kilómetros yo hacerlo solo, los 11 kilómetros, y las 10 primeras estoy con mi amigo marroquí, Sobhi. ¿Has sentido cómodo y has dicho que podías tirar más, no? Sí, yo hacer las competiciones largas, solo hacer los 10.000, hacer la vía de 12 kilómetros, en mi día maratón, para él es muy difícil. ¿Cuál es tu próxima carrera? ¿Ya sabes dónde vas a participar? Ahora no, creo que hacer el gran premio de percaja de Iziasca, Iziasca en Zaragoza, el 27. Muy bien, pues enhorabuena y a descansar un poquito. Gracias, muchas gracias. Estamos con Carlos, que has hecho un tiempazo, ¿no? Estás, imagino, muy contento. Acabas de terminar ahora mismo. Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad que la carrera ha salido ya de salida bastante rápida, y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, porque el de ir solo todo el tiempo en carrera, pues claro, te perjudica porque no coges un grupo bueno. Pero bueno, te hace también un poco sufrir la mente de lo que se trata un poco este deporte. ¿Has hecho buena parte de la prueba solo? Completa, completamente solo, sí. De salida al grupo delante nos hemos fraccionado, y bueno, era un poco, sálvese quien pueda. Y así ha sido. ¿Alguna zona más complicada que hayas tenido, pues, un ligero bajón, o te has sentido cómodo a lo largo de todo el recorrido? Pues, aunque parece un poco paradójico, lo más complicado han sido los seis primeros kilómetros. Porque llevo muchas semanas de entrenamiento de carga, porque estoy preparando una maratón ahora dentro de un mes, y se notaba sobre todo los primeros kilómetros, al ser un ritmo más rápido de lo habitual que estoy acostumbrado, pues hasta que cogías un poco calor y temperatura en los músculos, pues se notaba, luego ya mejor. ¿Con el tiempo estás contento con el tiempo que has hecho? Sí, más o menos era así, era un tiempo que esperaba yo, entre una hora diecisiete y una hora diecinueve en esa horquilla. Bien, no está mal, él les doy solo, ya te digo, perjudicaba un poco, pero es lo de menos. ¿Y cómo va la preparación para esa maratón, pues? Bueno, pues va, más o menos va sobre ruedas. En principio no hay ningún inconveniente, no hay ningún altibajo, o sea que por lo menos que nos deje entrenar hasta el final. Bueno, luego el día de la carrera Dios dirá. Primer Andorrano, contento también imagino por esto, ¿no? Sí, sí, muy contento porque claro, no solo soy el primer Andorrano, sino un poco el día especial que era hoy, el agradecimiento un poco a Rafael y a Jesús, todo el tiempo que han dedicado a este deporte, y bueno, pues me gustaba un poco dedicarle un poco a esta carrera, más que nada. Muy bien, enhorabuena por la carrera y por ese gesto también que has tenido con ellos. Gracias, a vosotros. Gracias, a vosotros. Gracias, a vosotros. Bueno, estamos con Luisa Larraga, vencedora de la categoría femenina, un poquito más de 1,25. ¿Sensaciones? Bueno, estoy inmersa en mi preparación de maratón para el día 16 de noviembre de Valencia y hoy venía a hacer como un buen test en función de los rivales más directos que tenía. Y sí que es verdad que ha sido mi primera edición, ya contaba y venía advertida de la dureza de esta media y así lo he comprobado. Entonces, en cuanto a sensaciones, la verdad es que al principio me ha costado muchísimo entrar, porque bueno, la parte de subida pues todo el mundo la queremos obviar, pero está claro que hace mella a lo largo de los kilómetros. Pero vamos, encantadísima de haber podido terminar y sobre todo de haber podido entrar con antojo, que bueno, que es un seguro en cuanto al ritmo y se le ha agradecido muchísimo el poder terminar con él. ¿Ya ha servido el test? ¿Ha sacado buenas conclusiones? A ver, está claro que con el volumen de entrenamiento que llevamos, pues ya contamos con ello, no es la media ideal, pero ahora en frío analizaremos todo y la verdad es que hacer una hora 25 en esta media hay que darle su valor. Entonces, bueno, ya te digo que ahora exactamente no te sabría decir, pero muy contenta y satisfecha. Y sobre todo, que hoy en concreto se hacía la carrera de la mujer en Zaragoza, en la que Luis Alarraga suele estar todos los años. Y bueno, no porque haya corrido aquí dejó de estar, sino al revés. Esta carrera también se la brindo a todas esas mujeres y por supuesto por mi solidaridad contra el cáncer de mamá. Muy bien, pues enhorabuena por ese gesto, enhorabuena por tu carrera y que te salga muy bien todo lo que tengas preparado a las próximas citas. Pues muchísimas gracias a todos vosotros y esperamos que el año que viene pueda repetir. Gracias. Bueno, enhorabuena por la carrera que has hecho hoy. Al final es segunda, pero había dado una dura competidora. ¿Satisfecha con el tiempo realizado y con lo que ha ocurrido hoy? Sí, a ver, sabía que Luisa entrenó con ella, es una atleta que es internacional. Sabía que además entrenamos diariamente así que está mejor. Yo me he encontrado bastante bien, quería hacer mejor tiempo porque la última vez que hice la media hice mejor, pero yo creo que los años no pasan en balde y el corazón, la ilusión sigue ahí, pero es durillo. Una media maratón es durilla. Hablan de eso, de que es una media maratón que engaña un poquito, que tiene su dureza. Algunos tramos son bastante complicados. Sí, la verdad es que es muy bonita porque es muy variada, se te hace muy entretenida, muy amena, pero de cara a hacer marca y poder llevar un ritmo uniforme es bastante difícil. Pero bueno, contenta, contenta. ¿Has hecho toda la prueba sola? No, tengo la suerte de que siempre hay atletas que me ayudan. En este caso no hemos podido seguir a la liebre de hora 25, nos hemos puesto de acuerdo y yo particularmente venía con mi chico que me ha hecho toda la prueba, así que fenomenal. Entonces encantada, ¿no? Sí, sí, muy contenta. Muy bien, pues enhorabuena, de luego, porque has hecho un buen tiempo y gracias por volver a Andorra. Vale, gracias a vosotros, sobre todo, animar a la gente que ahora aquí en la comarca está en augusto del Ranini y es muy bonito y muy saludable. Enhorabuena. Vale, gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal te has encontrado? Muy cansada. La verdad es que como he hecho bastante calor, he padecido un poco. Y como el entrenamiento este año no ha sido para hacer un tiempo por debajo de 1'45, he sufrido bastante. ¿Has hecho la carrera con gente o muchos tramos sola? He ido todo el tiempo con la niebla 1'45, con Santi. Me ha llevado clavada. En todo momento hemos ido a 5. Y al final me he quedado un poquito descolgada, pero con Santi todo el tiempo. ¿Estás preparando alguna otra prueba? ¿Te sirve de preparación para alguna otra prueba? Sí, para el mes que viene nos vamos a Valencia a hacer maratón, a estrenarnos en el maratón. ¿Y estás confiada en acabar? Estoy confiada en disfrutar por lo menos, luego si no acabamos no pasa nada. El entrenamiento está siendo bastante ameno, así que con eso ya me conformo. ¿Es tan dura esta media maratón como dicen? ¿Tiene tramos complicados? Yo es que solo he hecho dos, he hecho la media maratón de Sitges y esta, y sí que es dura, pero tampoco te puedo decir porque no he comparado mucho. Muy bien, enhorabuena porque has hecho un buen tiempo, que te has servido de preparación y bueno, porque además has sido en tu pueblo. ¡Vale, muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ab Police Gracias! ¡Hasta segundos! Marco Subita Vista y giallomama es su hermano, completando la décima. Corredor y consanimado que no hay es Chino Chano acaba de terminar. Escucha, hola, hago ab Munah! Marcín Sánchez, la nueva en la carrionera. Saざnova, llegando también, padre y hijo. Pedro Quisang et al you penalties y Alejandro500-cke off. Sigue entrando con el partido de Marcada, Carmel de Toro. Dos altos y sesenta de Marcada, Begoña normal. ¡Venga Begoña! ¡Venga Begoña! Dos altos y sesenta de Marcada, Antonio del Nino. ¡Venga Begoña! ¡Venga! 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 ¡Venga, Capitán! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Capitán! ¡Venga, Capitán! ¡Venga, Capitán! ¡Venga, Capitán! ¡Venga, Cilar! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hablar con vosotras hoy porque el痛 vuestro de hoy es muy importante. Tenemos un campeón que ha hecho una hora y ocho minutos, pero aquí hay gente más orgullosa y a lo mejor más contenta, ¿no? Contarnos qué es lo que habéis hecho hoy. ¿Qué hable ella? Es que estoy un poco emocionada, entonces ha sido... hemos sabido porque mi hermana se lo merecía. Llevábamos muchos años corriendo y era una luchadora y me hubiera gustado lo que hemos hecho hoy por ella. Hemos hecho unas un poco, otras mucho, pero al fin y al cabo ha sido por ella. ¿Cuándo decidisteis que podíais hacer esto, por Rafa? Se decidió el mismo día que le dijimos adiós. Allí estábamos todas juntas y dijimos que había que hacer algo para recordarla. Sabíamos que había gente que estaba preparada y otra gente que hacía tiempo, que no entrenábamos y que no... Tampoco teníamos necesidad de salir a sufrir a hacer la media maratón completa. Pero dijimos de salir, hacerle un homenaje. Hemos hecho unas camisetas en las que hemos puesto una frase que ella decía mucho cuando íbamos a correr. La hemos nombrado, nos hemos reído, hemos recordado cosas de cuando salíamos a correr con ella. Y bueno, en principio íbamos a hacer 5 kilómetros, al final hemos hecho 10 a un ritmo muy cómodo, pero en todo momento disfrutándolo. Entonces, bueno, ha sido un día entrañable y una carrera bonita. ¿Cuántos estabais en este grupo? Unas 10 personas y han venido unos amigos también que teníamos en Milarreal. Han venido 4 personas y luego los de la cuadrilla de siempre, los que empezamos prácticamente a correr. Y eso ya ha sido muy emocionante. Y luego Chon y Aurora sí que han terminado. Sí, y también ha sido muy emocionante porque nos hemos acordado mucho de ella. Sobre todo cuando subíamos las cuestas, que siempre protestaba y siempre... Y en fin, ha sido... ha estado muy bien. Y en el capítulo físico, ¿os ha pasado factura lo que habéis corrido por esta un poco inactividad? No. Con la charrada se ha llevado mejor. Sí, sí. Y luego hemos entrenado, entrenamos pero poquito. O sea, bueno, vamos... Sí, sí, sí. Nosotros seguimos saliendo a rodar lo que podemos, pero bueno, además hemos ido a un ritmo súper, súper cómodo, con lo cual hemos ido más disfrutando que en ningún momento hemos sufrido, no. Otros años cuando hemos corrido entera y entonces sí que hemos sufrido, pero no, hoy la verdad es que no. Oye, pues enhorabuena porque desde luego que ha sido un gesto, pues sí, pues es un gesto muy bonito, de verdad. Gracias. A vosotros. A vosotros. Terminamos ya el tiempo dedicado para el deporte en la televisión local. El día de Andorra, pero quedaros con nosotros, os invitamos a un especial informativo en el que podréis ver algunos de los acontecimientos más importantes que han acaecido en nuestra población a lo largo de este pasado fin de semana. Disfrutar de la tarde. Un saludo. Un saludo.